¡Genial! ¡Qué bien! ¡Se me huela! ¡Por favor, cuídelo! ¡No lo tienen! ¡Eso me se va a mojar! Póngaselo, póngaselo, que le queda bien. Póngaselo, que le queda bien. Acá tiene la bandera de Cotto. Ah, de Cotto que tiene 5 offshore. Sí. Pero eso no tiene importancia. En cajones. No, no. En cajones. No, no, doctor. Bueno, el mismo. Perdón, perdón, perdón. Señor Cotto. Los pasajes. Se cae todo. Los pasajes. En cuotas. Cotto pide pasajes en cuotas para viajar a Miami. Sí. Hay que hacerle juicio al Estado. ¿Cómo no le van a dar pasajes en cuotas al señor Cotto? No, no, hay que hacer juicio. No, no. No, no. No, no. ¿Qué más? ¿Qué más? El caso. ¿Caso Pepín? ¿Qué no parece más ese hombre? Caso Pepín. No, hay que ir a buscarlo. Sí, pero secretaria, ¿cómo me trae esto? En cajones. No, no. No, no. Que lo están persiguiendo políticamente. ¿Cómo en cajones? En cajones, secretaria. Pero es un prófugo. No me venga con estas cosas. Bueno, acá está la Macri, la de lo del correo. ¿Qué hacemos? La, eh, cóbresela. ¿Cómo quedó eso? Con unos millones de pesos que debe el correo. Pero, no, doctor. No, no, en cajones. No, doctor. En cajones, son pavadas esas. Bueno, ¿y con esto qué hacemos? ¿Con qué? Y la razón, Juan, ¿lo pedimos para acá o no? Claro, no, no, Lara, hay que pedirlo, sí, va, Mauri. Claro, tiene que estar en mi juzgado. ¿Cómo lo va a tener? Y se va, va, se va, se va. No, no, no. Le sacó la causa, va, va. Que yo voy a hacer justicia contra la persecución política con el señor Mauri. Sí, esto hay que hacer, reclame, reclame. Le da el sello. Y las doscientas catorce también. Las doscientas catorce causas. Mauri, en cajones, en cajones. Pero, qué mamarracho. Mirá la taza con el globito. Doctor. ¿Qué hay en el diario Clarín? Sobreseyeron a la señora Cristina de Kirchner. ¿Cómo? Sobreseyeron. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? A la chorta esta. ¿Cómo? Pero es que no hay justicia. No hay justicia en este país. Globito. Los jueces honrados que queremos imponer la justicia sin prejuicio. ¿Y qué hacemos? ¿Sigo leyendo? Hay que encontrarle algo. Es necesario cavar de nuevo toda la patagonia. No, no, doctor. Pero algo hay que encontrarlo a esa. Esa es la fuente. En este país tiene que haber justicia. Doctor. A ver, doctor. ¿Usted es el doctor Griesa? ¿De Comodoro Pro? ¿Cómo es uno? Yo soy el doctor Grobito, juez de Comodoro Pro, mi secretaria, la Moni. Sí, la conozco a Moni. Pero usted con esa corbata roja, cambia un poquito el amarillo y el saco. Le queda bien. El peluquín le quedaba mejor todavía. Ahora, dígame una cosa. ¿Usted no está siendo un poco parcial en esa silla como juez? Yo estuve escuchando todo, ¿eh? Dijo en cajón, en cajón, y hay causas que, como la de Coto, que quiere en cuota para... Dijo, no, esto hay que hacerle juicio al Estado. Bueno, es un actor, pero usted estaba escuchando todo. No sabría que estaba ni así. Pero Adrián después me cuestiona cada cosa. Es un perseguidor. No sabe lo que... Tiene que tener cuidado, señora secretaria. Está todo grabado. No voy a leer las cosas de Cristina. Hay micrófonos en su despacho, Globito. Hay micrófonos en su despacho. Como le gustaba al que usted tanto admira, que le gustaba espiar, bueno, ahí pusimos micrófonos. Está todo grabado, ¿eh? Lo que dijo. Todo grabado y está saliendo en vivo. Para todo el país. Miren, miren, miren qué compromiso me mete usted. Usted me trae todas las causas acá delante. Delante de los muchachos. Morir, me encanta. Son periodistas, ¿viste? Que reciben, seguro que reciben los hombres. No son independientes, periodistas independientes. No, que no, que son independientes. Sí, nosotros sí, de verdad. Escuche, fue sin querer lo de Moni. Por ahí pensó que usted iba a tener una audiencia y apretó el botón y bueno, estábamos nosotros. Pero fue... Sí, y preguntarle ya que estamos a Moni si está blanqueada. Si Globito la blanqueó o no. ¿La tiene al día? ¡Uy, la puta! ¿Qué está diciendo? ¿Qué señas le está haciendo? ¿Eh? Que está el pulgar. Tiene dos o tres meses nada más de... De los muertos. Por las canciones, aguinaldo... Bueno. Uy, la puta. Escúcheme, eh... Escúcheme, es muy grave lo que usted hizo. Encajonar causas que perjudicaban a gente del PRO, a Mauricio, y darle prioridad. A ver, dígame, si la justicia que usted representa dice que no hay ningún elemento para acusar a Cristina, a los hijos y a todos los que estén involucrados, que es la justicia que usted también representa, ¿cómo va a decir que la justicia está mal en la República Argentina? ¿Usted le parece correcto? No hay justicia. No hay justicia. ¿Cómo le va a dar la justicia sobre él? Si todos los días Clarín dice que es culpable, que es culpa la justicia, dice que ella es culpable. ¿Cómo le va a dar la justicia? ¿Tiene que ver un medio? ¿Esa mujer? ¿Qué tiene...? ¿Ya sabemos que es la jefa? Es la jefa. Es la jefa. Tranquilo, tranquilo. Y la doctorcita es la jefa. Tranquilo, tranquilo que se va a inundar. Escúcheme, ¿le subió el agua a Comodoro PRO? ¿Le subió el agua que tiene escalinata salta? Yo vi ahí que estaban secando. ¿Le llegó a subir el agua? ¿Qué pasa? Es lleno de agua por todos lados. Lleno de agua. Ya no se inunda más. ¿Cómo que no? ¿Cómo que...? No se inunda más. Así que... Pare, pare, pare. Pare que ya hasta esa mentira se le cayó que más o menos era la que más le funcionaba, ¿no? Pero ya se le cayó a esa también. La lapicera se le cayó a la jefesita esa. La lapicera. Que ella dice que no tiene la lapicera. Y todos sabemos que el monigote usa la lapicera y ella le dicta, y ella le dicta el monigote. Me hace reír, Globito. Usted, doctor Globito. Me hace reír, doctor Globito. Escúcheme, con esa big pedorra no puede hacer. Su secretaria es muy eficiente. Usted dice, lapicera enseguida le trajo. Pero sea más serio, hombre. Usted es un juez de la nación. Tiene que ser serio. Póngase el peluquín, por favor. Es un mamarracho. Uy, la puse. Me falta autoridad. Ahí está. Ahí tiene autoridad, ¿ves? Ahí tiene autoridad. Ahora sí tiene autoridad. Con la camisa se delata un poco igual, pero bueno. Yo voy a decir, sí, porque ella le dio otra oportunidad. Le dijo, bueno, está bien. Recuperamos un puntito. Te voy a dar, porque recién me, como recién me operé, te voy a aprovechar y te voy a dar una oportunidad más. Pero en cualquier momento, ¿viste? En cualquier momento te corta a los títeres, le cortan los cables. Y los tiros al títero. Y el títero se va a desmoronar. Y ella va a agarrar el poder. No, tranquílese. Y eso tiene una rabia. Pero los jueces, tenemos que hacer justicia. La peluca al final peor le hizo. Peor le hizo, peor le hizo. Usted tiene más autoridad con la peluca, pero la pierde toda. Cuando habla así, dice, boludece. Déjese de joder, doctor. Escúcheme, tiene que ser serio. Mire su secretaria. ¿Se da cuenta la seriedad que tiene? La vestimenta adecuada. La posición y cómo se para adecuadamente. Usted está actuando mal, doctor. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, miren, a la nota nosotros tenemos nuestro look de globito. Entiende que estamos bien, siempre sobrios. Pero lo importante es que hacemos justicia. Escúcheme, doctor. Justicia de verdad. No, no liberamos a chorras, a chorras. No, tranquilícese. Tranquilícese. Su secretaria creo que dijo que quería dos meses de vacaciones. Me parece que hizo así. Dos meses de vacaciones. Hace mucho tiempo que no me da vacaciones. Me hace leer todos los expedientes de que quería. Me tiene. Si algo le tenemos que encontrar, no puede ser. No puede ser que no le contaremos nada. Bien. ¿Cómo puede ser? No se lo va encontrando. ¿Cómo puede ser? Se va a quedar con los cinco millones la hija. Ahora se va a quedar con los cinco millones. Doctor, doctor. Tranquilícese. Feynman tampoco encontró nada con el tema de las cuotas. Fue al aeropuerto de Seiza y el móvil fue una pedorrada. Todos decían que no, que estaba todo bien, que no le perjudicaba. Así que si usted no encuentra nada, Cristina, bueno, es lo mismo más o menos. Tranquilícese. No labura el pedo. Labure, labure. Labure que el sueldo se lo pagamos todos nosotros, doctor. Bueno. Pero no nos quieren vender los pasajes, potas, para viajar a Miami. Sí, sí. Pero ya no es para que sea injusticia. De la dictadura. Para con... ¿Cómo arrancó la semana? Está irascible. Tremendo. 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 Se ve que estuvo encerrado con las juegas viendo muchos canales de noticias, muchos... Mucho TN. Y así está. Mucho La Nación más... ¿Cómo arrancó la semana este hombre? Y creo que estuvo leyendo la carta de Cristina. Está enojadísimo. No se la mencioné. No se la mencioné. Doctor, doctor, por favor, lo dejamos trabajar. Pídale a su secretaria que lo ayude, que es la persona indicada, ¿eh? Para ayudarlo. ¿Puedes sacar todo el agua de acá? Sí. Bueno. Todavía está todo mojado. Nos vemos. Bueno, nos vemos, doctor. Ha sido muy interesante conocerlo y ojalá que no lo vuelva a ver, doctor. Trabaje, por favor. Chao. ¡Va a sacudir! ¡Va a sacudir! ¡Va a sacudir!